como estan chicas chicas esta un nuevo video para el canal yo les traigo de que voy a jugar a minecraft y hace un montón que no juego la playd3 osea una sola vez jugué bueno así que vamos a empezar vamos a poner jugar partida y vamos a empezar un survival y este no voy a borrar el mundo porque la otra vez borré el mundo bueno es una historia bastante larga así que ni gana para contársela bueno vamos a crear un nuevo mundo como le podemos poner este supervivencia le vamos a poner supervivencia 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 más rápido quieres que iba a cata no me di cuenta perdón 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 supervivencia si pacífico no fácil online no 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 todo así ya está todo bien muy bien inicializando servidor para este skin porque tenemos este kim no importa vamos a cambiarnos de skin vamos a buscar un ocultado que me cope no vamos a vamos a elegir que usé la otra vez se acuerdan la otra vez cuando grabemos inglés venido esto va a ser de vuelta a la parte 1 wow porque acordarse como dije recién el otro mundo se me borró vamos a buscar no sé primero qué hacer buscar comida o talar árboles ni idea bueno ya que me encontré me parece a mí o la tierra se como más brillante el color no sé cómo que se ve con mucho más brillo bueno usted capaz de no lo note en el vídeo a ver maldita vaca cuando te vas a morir de mil años capaz y seguro que sí vaquita no hay taita y está pero la otra había un poco se escapó la otra capa que se tiene transporte puede cabo de iluminati y ya la matamos yo vi la otra y se me escapó creo si se me escapó me mora no está ahí está ahí como siempre 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 maldita vaca a ver bueno vamos a agarrar madera y mejor ahora lo voy a cortar así lo voy a cortar ahora mismo lo voy a cortar y porque si no va a tardar como una hora buscar toda la madera y por eso bueno ahí nos vemos antes este de vacío de que bueno un aviso este un poco importante para no sé si importante que el 15 de agosto ya voy a tener captura ahora para la play para que sea mejor oídos y no tengo que agarrar un celular o una cámara como estoy usando ahora una cámara y ponerla aquí no sé así así que los al 15 de agosto ya podemos bueno a ver si lo corto y iban a algo para usted va a ser como uno de este segundo pero para mí como unos minutos hasta agarrar madera el micrach bueno ahí nos vemos no esté ahora conseguí 52 madera fue muy poco ya sé pero no solamente tengo a mí no me di cuenta solamente quería no me importa si tengo poca porque total primero voy a hacerme un refugio y después cada capítulo vamos a ir avanzando espero que algún día lleguemos a conseguir algún diamante tendría la capa décimo pero bueno a ver y no esta seña está jesús en en minecraft la cruz de jesús y está jesús en minecraft oh my god bueno ahí está jesús bueno para que saco esto y donde puedo hacer la caza a ver ya hacemos donde la puedo hacer la barra barra para 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 no sé si quedaría bien bueno acá acá vamos a entrar también nos da algo así no sé si me va a alcanzar y si no me alcanzo no sé le vamos a hacer como chiquita la casa el techo hasta arriba no creo que me para mí no voy a llegar hasta ahí 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 o sea no sé si no me falta no me falta más madera para terminar la parte el techo justo uno solo bueno ya fue bueno vamos a hacerlo de tierra y usted va a decir no pero no me ganó pues solamente un refugio total después lo vamos a mejorar no me diga ah eso es un noob porque no me diga noob porque como no sé cuántas veces me encontré diamante en cueva y en su experiencia mierda no hay esta tierra ya se está haciendo de noche me estás cagando justo 11 así lo agarré y la puerta bueno creo que va a terminar ahora el vídeo pues está haciendo bastante la roya ya 13 minutos ya en aguantar bueno este bueno entonces se está haciendo de noche para que bueno no sé si cortarlo y esperar hasta que se haga día porque si no voy a tener que ir toda la noche boludeando no me queda toda la noche acá encerrado está haciendo de noche la luna se salió no 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 salió todavía así allá está la luna ahora mismo estoy viendo y bueno y se ve la luna brillante parece sol es un sol es un sol en la cámara nada que ver que es que 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 porque en pero bueno así yo yo yo